Ibai lo observó con desconfianza como los boyardos inclinaban la cabeza en su presencia. No importaba el respeto que le mostraban como osara la luz del día. Él sabía que susurraban y lo maldecían en las sombras. ¡Asesino! ¡Escoria campesina! Tarnobo puede ser la ciudad de los ares, pero pertenecía a los boyardos. Ibai lo sabía que permanecer ahí sería una sentencia de muerte, pero estaba atado a la ciudad. Lazarina estaba embarazada con su hijo. Sin embargo, la paternidad tendría que esperar. El emperador no se dejó intimidar por la derrota de Ivan Asen. Alistó a su yerno, un gran señor de la guerra mongol llamado Nogay, para desencadenar la guerra contra Bulgaria. Descendiente de Gengis Khan, Nogay era de hombros anchos y pecho como de barril. Había perdido un ojo luchando contra un hermano en el Cáucaso, una desfiguración que le costó la oportunidad de gobernar como Khan de la Horda de Oro. Sin embargo, eso no le molestaba en absoluto. Nogay no era un hombre que se sentaría ocioso en una tienda de oro. Se convirtió en el creador de reyes y en el verdadero poder tras la Horda, guiando a sus guerreros a la batalla. Mongoles, tártaros, humanos. Guerreros tan numerosos como la hierba que se extendían por el Danubio hacia Bulgaria. Y Bailo corrió en medio de la noche hacia la ciudad fluvial de Drastar. Allí levantaría un ejército para defender la región. En Tarnobo, la Sarina, sola y embarazada, esperaba su regreso. La Sarina, sola y embarazada, esperaba su regreso. Los mongoles desafiaron a un campeón a un combate individual. Planislav se ofreció como voluntario. Si muere antes de que lleguemos a Drastar, la guarnición perderá la esperanza y se rendirá ante los mongoles. Debemos darnos prisa y Bailo. Aplausos en la escena, da una escena y kompet rasa yasticama. ¡Dúctor Ploverelete! ¡Dúctor Ploverelete! ¡Gracias! 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 ¡El mongol aceptó un duro golpe a nuestro campeón! ¡Rannus unglaub apenas se aferra a la vida! ¡Debemos darnos prisa! ¡Por fin llegaste a pesar de los Búlgaros! ¡Ja, ja, ja! Nogai Khan espera una gran batalla. No hay disfunciones. Sam, no se preocupe por los recursos. Hemos abastecido a la ciudad con todo lo que necesitarán. Dirija nuestros ejércitos y nosotros nos encargaremos de lo demás. ¡Gracias! ¡Haz por todo! ¡Ja! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Ambos deseamos liberar a nuestra gente. Mata a los canes que gobiernan a los tártaros y a los kumanos y estas tribus se volverán contra los mongoles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fue un honor luchar contra un enemigo tan fuerte! ¡Váyase ahora, Sárgeno! ¡Su trono ha sido tomado por traidores! ¡Muy bien! El jinete llevaba un mensaje que dejó helado al barrio y a los sobrevivientes del asedio. ¿Zar? Comenzó el jinete. Sus hombres en Tarnobo están muertos, asesinados por los boyardos que han abierto las puertas a Iván Asen. Iván tomó a la zarina y a su hijo recién nacido y los entregó como prisioneros al emperador. ¡Gracias!